Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven piloto alemán Mick Schumacher va a manejar uno de los históricos monoplaza Fórmula 1 de Mercedes-Benz con lo que compitió su padre, o sea Michael Schumacher y bueno, como sabemos el joven corredor alemán va a participar en el Festival de la Velocidad de Hoodwood para subirse al coche W02 con el que su padre, o sea Michael Schumacher, compitió en la temporada 1011 Fórmula 1 y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el joven piloto alemán Mick Schumacher es piloto reserva de la escudería de la estrella o sea Mercedes-Benz desde la actual temporada cuando perdió su asiento en la Fórmula 1 y bueno, allí tuvo funciones de probador en el túnel de viento y está asistiendo a cada uno de los grandes premios de esta temporada por si fuera necesaria su intervención y bueno, ahora el piloto alemán tendrá la oportunidad de montarse en un coche de Fórmula 1 histórico y bueno, en cuestión es el monoplaza de Fórmula 1 el coche W02 con el coche del equipo Mercedes-Benz con el que Michael Schumacher quedó octavo en aquella temporada y bueno, ese será precisamente el automóvil, el monoplaza que Mick tendrá el honor de subirse en Hoodwood teniendo lugar entre los próximos días 14 y 16 de julio y bueno, el W02 es el segundo monoplaza, el segundo coche de la flecha plateada en su regreso a la Fórmula 1 y hasta hoy en día se mantiene como el único de los monoplazas fabricados por los del equipo domicilio de un Bracley que no alcanzó el podio logrando un cuarto puesto precisamente en Canadá como mejor resultado y bueno, no es la primera vez que se sube a un coche Fórmula 1 de Mercedes-Benz porque ya lo hizo en este actual año 1023 en unas pruebas privadas de Pirelli en Montmeló o Cell Circuit de Cataluña y tampoco es la primera vez que se sube a un coche Fórmula 1 histórico de su padre porque tuvo la oportunidad también de manejar el Ferrari F2004 en el Gran Premio de Mugello precisamente en la temporada 2020, competencia en la que Scuderia Ferrari llegó a la cifra 1000 carreras y también pilotó uno de sus coches del equipo Benetton y bueno, ante la oportunidad de testear este coche esto fue lo que aseguró el mismísimo Mick va a ser algo espectacular correr con el coche de 2011 que pilotó mi padre, el W02 aunque solo sea una tanda corta, poder grabar esa generación de coches será increíble saber que él corrió con ese coche lo hace más especial y me provocará muchas emociones he tenido la suerte de conducir uno de sus Benetton y alguno de sus Ferrari que pilotó pero esta será la primera vez que me ponga el volante de un Mercedes que él condujo estoy seguro de que saldrá de este evento con una gran sonrisa en la cara bueno, eso continúa el mismísimo joven Schumacher y bueno y como sabemos el joven piloto alemán no será la única cara conocida que se podrá ver en el Festival de Goodwood de aquel fin de semana porque también allí estará presente el alemán, el también alemán Sebastián Betel pilotando precisamente el Williams FW14B de la temporada 1992 con el que salió campeón Nigel Mansell en ese año y también un McLaren MP48 que era de Irton Senna y recordemos que Betel tiene precisamente estos dos coches en su posición y bueno por otro lado también estará el mexicano Esteban Gutiérrez que también conducirá el W12 último coche con el que la escudería de la estrella cosechó un campeonato de constructores precisamente en la temporada 2021 en la cual no salió campeón de piloto Hamilton pero porque le arrebató, o sea, no salió campeón de constructores, o sea, no salió campeón de constructores Hamilton o sea, perdón, que le estaba diciendo que no salió campeón de pilotos ese año Hamilton porque como sabemos ahí le arrebató en aquella temporada el título Max Verstappen y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!